Elementos de la Fiscalía General de Justicia Zona Sur acudieron al reporte de una persona que había fallecido dentro de un laboratorio de análisis clínicos para efectuar el procedimiento de ley. Los hechos se registraron durante la mañana de este jueves en negocio denominado Salud Digna, ubicado en la calle Altamira, entre Cristóbal Colón y Fray Andrés de Olmos, del primer cuadro de la ciudad de Tampico. Las autoridades confirmaron que la persona fallecida es del sexo masculino aproximadamente de 60 años de edad, el cual aparentemente acudió para la realización de unos análisis clínicos, pero en el lugar sufrió de un presunto infarto fulminante que acabó con su vida. Al lugar de los hechos se movilizaron elementos de la policía investigadora que acordonaron el área y ordenaron el cierre de las instalaciones para dar fe del cadáver y ordenar su traslado al servicio médico forense para la práctica de la necropsia que establece la ley. En CD Channel encontraste la noticia.